Como mueves la cintura, ella baila con su rosura, el ritmo que está pegando aquí Oye mami, mami chula, como mueves la cintura, ella baila con su rosura, el ritmo que está pegando aquí Y el cantón no baila, ella, nadie lo hace, ella mueve la cintura y me vea fuera de base Me da nueva locura, por ti baja cada luna, tú eres belleza pura Y mami de eso no hay duda, bailando ella locura, por ti baja ya la luna, tú eres belleza pura Y mami de eso no hay duda, de eso no hay duda, de eso no hay duda, tú eres belleza pura Y mami de eso no hay duda Quiero volverte a ver otra vez, quiero bailar contigo, tú pa' mí solo Quiero volverte a ver otra vez, quiero bailar contigo, tú pa' mí solo Se prendió la calentura, ven y baile con locura, muévete como ninguna, es carafe de la luna Se prendió la calentura, ven y baile con locura, muévete como ninguna, es carafe de la luna Quiero volverte a ver otra vez, quiero bailar contigo, tú pa' mí solo Y es que como baila ella, nadie lo hace, ella muere la cintura y pelea fuera de base Bailando ella locura, por ti baja ya la luna, tú eres belleza pura Y mami de eso no hay duda, bailando ella locura, por ti baja ya la luna Tu eres belleza pura, mi mami de eso no hay duda, de eso no hay duda, de eso no hay duda Tu eres belleza pura, mi mami de eso no hay duda Quiero bailar contigo otra vez, contigo otra vez Quiero volverte a ver otra vez, quiero bailar contigo, tú pa' mí solo Quiero volverte a ver otra vez, quiero bailar contigo, tú pa' mí solo Yeah, yeah, baile de papá en la casa, San Andrés, dice, hey yeah, ya tú sabes, escala Yeah, día otra, día leer, con, tía, 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 tía Mi alma, mami de eso, no quiero, soy frío